Tecnólogo en sonido es la primera carrera que se parte en la república dominicana el egresado de la misma tendrá la oportunidad de trabajar en diferentes campos laborales tales como importantes el audio digital que se trabaja en publicitarias, multi creativas, productoras, en el área cinematográfica tanto como la parte discográfica. El estudiante egresado tendrá oportunidad de trabajar con plataformas como Pro Tools y otros dos programas digitales de producción como Ableton Live, Hubase entre otros. Al igual que tendrá la oportunidad de trabajar sistemas de sonidos en vivo para pequeños y grandes conciertos musicales, workshops, iglesias y demás. Dentro de sus conocimientos tendrá la oportunidad de trabajar en la teoría musical, piano elemental, manejo de programas digitales, mezcla, preproducción, sonido para post de cine y televisión, comerciales de televisión entre otros. Ven a Litla, te invito a conocer más de Ser Tecnólogo en Sonido.